Como todos los viernes, vamos a terminar esta intensa semana, que ha sido además, con música en directo, como siempre. Hoy toca Chasing Bird. Hola, Adriana. Hola, buenos días. ¿Qué es Chasing Bird? Cuéntame. Chasing Bird es un grupo country folk de Las Palmas de Gran Canaria, que hacemos nuestras propias canciones y nos estamos intentando hacer un huequito en el contexto internacional y nacional de musical. Contesto internacional, porque ya de hecho, cotillando yo en el Facebook de ustedes, que lo ponen en inglés, que han puesto en inglés, que se vienen a la tele. Ojalá haya alguien ahí por otras partes del mundo viéndonos, ¿no? Claro, claro, claro. Sobre todo mis familiares de Perú, que ya están corriendo por ahí nuestras noticias. Sí. ¿Les gusta inglés? ¿Les gusta cantar en inglés? Sí, todas nuestras letras son en inglés. Porque desde que éramos pequeños hemos estado influenciados por música americana, británica y ya de por sí las letras nos salen naturales en inglés. Ajá. Bueno, el primer EP, Into the Boots. Sí, Into the Boots. Lo sacamos hace un par de meses y lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, de SoundCloud. Y ahí conforman nuestras tres primeras canciones, que hoy tocaremos Dark Dark, aquí. Sí. Y con eso nos ha estado yendo bastante bien hasta ahora. Y lo hicimos autoproducido, lo grabamos en el estudio de La Caterpa, en Telde, y a la gente le está gustando bastante. Pues mira, a mí me ha encantado. Lo poco que he podido escuchar esta mañana mientras preparaba la entrevista. Por cierto, nacieron en verano de 2014. Sí. Poquito tiempo ya. No tenemos ni un año. Y están ahí en la palestra del mundo de la música en Canarias, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que la gente se sorprende porque se creen que llevamos varios años juntos y no llevamos ni un año juntos. Y sobre todo de mi edad, porque yo tengo 17 años y la gente se cree... ¿Cuántos tienes? 17. ¿17 años? Sí. Y la gente se cree que soy mayor como ellos, como mis hombres. Y la gente se sorprende bastante. Por cierto, ¿quiénes te acompañan? Preséntanos. ¿Quiénes son? Juan Catrujilla, mi bajista. Sí. Y Carlos Castellano, el guitarrista. Una banda que no paran de hacer cositas y tienen una actuación en Tenerife dentro de poco, me decías, ¿no? Sí, tenemos dos, el 22 en El Hombre Bala y el 23 en El Búho, en La Laguna. O sea, que van a estar ahí en Tenerife dentro de poquito. Sí. ¿Cómo notan el contacto con el público? ¿Qué les cuenta la gente que les ve? Que es una experiencia nueva porque, como dijimos antes, bueno, no sé si dijimos antes. Es un estilo poco usual aquí en Canarias. Claro, es un estilo nuevo aquí y entonces a la gente le gusta mucho, lo que digo yo siempre en los conciertos, el trasladarnos a América. Y la gente se lo pasa muy bien, muy bien. Y eso nos motiva bastante a contactar con el público, a hacer que se sienta muy unido a nosotros en los conciertos. ¿Siguen componiendo, preparando canciones inéditas? Sí, ahora estamos preparando nuestro primer álbum, que a ver, lo sacaremos en un par de meses, con el que ya estamos poniendo también nuestra gira. O sea, si podemos nacional y si podemos internacional, irnos a Alemania, Inglaterra y a ver qué tal nos sale. Ojalá, ojalá. Muchas gracias por haber venido, chicos. Gracias. Y ellos ponen la música final a esta intensa semana. Después de tanta información, vamos a relajarnos un poquito escuchando a Chasing Bear. A todos ustedes que están en casa, muy feliz fin de semana. Les esperamos a todos, como siempre, el lunes, poquito después de la una de la tarde. Y como siempre, con la mejor sonrisa. Adelante, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!